Hola, soy el hechicero Villa y junto a mi alumno, el mago Miller, desentrañaremos la magia de los sigilos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Gracias, adiós. Eh, qué rollo, güey. Otra baja normalidad. Otro, otro capitulazo de baja normalidad. Antes de que comenzar el capítulo queremos dar avisos. Recuerden que el próximo 31 de octubre vamos a estar en vivo para que nos escuchen en este especial de Halloween. Ajá, dependiendo cómo se ponga la, del ambiente, capaz ya hacemos más de una hora, güey. Nada, maño, güey. Si en una hora apenas van calentando a la gente, güey, ya me di cuenta. Sí, sí, cierto. Este último apenas nos íbamos calentando, se nos iba calentando el hocico. Nomás que yo me tenía que ir a trabajar, güey. Y pues sí, estén atentos a los horarios y todo eso por nuestro Instagram, alta.extrañeza666. Recomienden los capítulos. Recuerden que también los pueden pasar por Spotify, por Amazon Music y por iTunes. O no sé cómo se llaman el de iTunes, pero también por ahí. Bueno, el capítulo de hoy está a cargo. Ah, pues siempre va a estar a cargo de mí, güey. Sí, va a llevar. Vamos a hablar sobre un libro que me encontré, güey. Que es una joya, güey. Se llama magia, la magia práctica de los sigilos. Güey, los sigilos son parte fundamental de cualquier magia, güey, que vayas a practicar. No, güey. Menos la wicca, que sabemos que no sirve. La, ah, neta. Sí, güey. Este, un sigilo, güey, es esencial para un buen palenque, güey. Exactamente. Ya, güey, ya voy a comenzar. Este libro nos relata que a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX fue un tiempo que se caracterizó por cambios radicales y grandes herejes. El ocultismo en general estaba en su apogeo y había buenas razones para ello. Austin Osman Spear, que es la persona de la que vamos a estar, bueno, utilizando las bases de los sigilos. Que fue, a lo que habías comentado, el libro habla sobre su magia. Sí, habla sobre su magia. Era un personaje típico de esta era. Después de Aleister Crowley, era uno de los magos más interesantes del mundo de habla inglesa. No. No. Esos mundos que eran guata. Eso, bueno. Este vato era, era un artista, era ilustrador y después de haber salido del colegio real de arte, siempre estuvo en busca de más conocimiento. Sabrás que este vato, pues, era millonario, güey. Obviamente. Entonces. No practicas magia. Entonces, para ser millonario, tienes que a fuercitas practicar magia. En este libro nos menciona que los grimorios de la edad media actúan como libros de recetas mágicas, en donde solo elige los ingredientes, mezclas y cierres. Conocer el nombre y sello de una entidad significaba tener el poder sobre este. Este vato publicó dos libros, de los cuales, de los cuales uno se llama el libro del placer y el otro, no me acuerdo cómo se llama, aquí lo pusieron como el libro de Kenneth. Ok. Dice que, ahí te va. Comenzando con lo más básico. En el sistema de Spare, la elaboración de un sigil, no hay, no, de un sigilo, no hay, no existe un sigilo ni malo, ni un sigilo bueno. Para los que no sepan que son sigilos, explícalo, güey, por favor, pues yo te traigo. Un sigilo es un, es un sello tal cual, este, pero que le atrevo y es como un poder mágico, ¿no? Aquí también hay que, hay que tomar en cuenta que, según yo, ¿no? No tengo 100% seguro y me lo pueden decir en los comentarios, pero según yo, este señor fue el que empezó la corriente de la magia caos, güey. Porque la magia caos estaba, digamos que muy, muy. Ligada. No ligada, en contra de las prácticas arcanas antiguas, güey. Por eso se refería a los grimorios como que estos no servían, porque si tú te acuerdas, por ejemplo, el que acabamos de ver, este, prepárate tu, tu batita, tu varita y todo esto, magia ceremonial tal cual, pon un altar y esto. Y la magia caos te dice que cualquiera puede ser un mago, güey. Simplemente necesitas un sigilo, una intención. Entonces, por eso este señor estaba haciendo una nueva corriente mágica, diciendo que lo, lo antiguo no servía. De ahí parte la base de esta magia, digamos. En este libro, te lo decía hace rato, este, este libro se llama práctico, porque no es que funcione, güey, sino porque no se basa en un libro de teoría, güey. Es un libro de práctica, güey. O sea. Es práctica, 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 práctica hasta que te salga. Sí, güey. Hay que, hay que empezar a practicar. Así que agarren su lápiz, su pluma y su cuaderno en papiro. Ajá. Bañado con luna llena. Bañado con luna llena, hecho a partir de lengua de porcino. Porque en este, en este libro nos van a enseñar cómo crear nuestros propios sigilos. No, guay. Y cómo activarlos, que este era el objetivo del podcast. Que es lo más rico, ¿no? Digamos. Sí. Ok. Primero tienes que comenzar creando un deseo, güey. Primero tienes que, en una, un, en una oración formas el deseo del mago. Tomemos el ejemplo que viene en el libro del placer. Ajá, por ejemplo. Es mi deseo obtener la fuerza de un tigre. Ok. This is my wish to obtain the strength of a tiger. Ajá. La oración se va a escribir en mayúsculas y acto seguido se borran las letras que se repiten más de una vez. Ok, por ejemplo, si la A se repite siete veces durante toda la oración, la A la cancelas. Sí, la A ya, camina, güey. Entonces, según este mugrero, sobran las siguientes letras, güey. La T, la H, la I, la S, la M. Ay, no les voy a decir todas, güey. Según yo, más fácil borras todas las vocales. Ah, bueno. Y te quedas con puras consonantes. Bueno, por ejemplo, aquí, aquí se equivocaron, güey, porque, por ejemplo, dice que la O se queda, pero, pues, la O se repite en TO, OBTAIN, OFF. O sea, todas esas palabras. Es que también tienes que ver la parte estética, güey, que puedas medio pronunciarlo. Oh, ok. Bueno, dice, el sigilo es diseñado con estas letras. Es permisible invertirlas o colocarlas de lado. Existen numerosas posibilidades de representación y estilización. El sigilo, por ejemplo, se puede separar en varios mini sigilos. Y nos muestra en el libro, voy a intentar, voy a acordarme, güey, acuérdame, este, de poner las imágenes. This is my wish. Y pone, pues, güey, unas, como unas ventanitas, güey. Ajá, ok, sí, sí, sí. Y luego la siguiente frase, TO OBTAIN, para obtener. Y pone como un triángulo acá. Ese se mira bien, ese se mira bueno. Digamos que es una T y hay dos circulitos arriba. Digamos, TO OBTAIN. La fuerza de un tigre es como una tanga. Así. Sí, sí, güey. Y todo eso lo junta y es un sigilo. Combina, y bueno, es que existen dos, existen como tres maneras de este señor de, de hacer un sigilo. La primera es separándolo por, por. Letras. Por frases. Frases. La segunda es, este, creando, creándolo todo en un sigilo. O sea, toda la frase la creas en un solo sigilo. Ah, bueno. Las creas en minis y luego lo hacen palmas. Los juntas todos. Está la otra que es toda la, todo lo que te quedó. Lo escribes en una sola y de ahí creas un sigilo. Y la tercera, no me acuerdo. Ok. El resultado final debe trazarse en una hoja de papel, en la arena o hasta en una pared. Según, según Esper, debe destruirse después de su internalización. Sí, debes, se dice que debes de recordarlo pero no debes de estarte acordando de él. Vete a la ave. O sea, por ejemplo, por ejemplo, yo lo hago, ¿no? Hago un sigilo, tal. Yo quiero obtener la fuerza de Don Juan. Interiorizo ese sigilo, me lo grabo en la mente, lo destruyo y ya no jamás vuelvo a pensar en él. Y solo se va a ir haciendo realidad. De eso tanto la magia causa. Entonces, ¿entrarían como las runas, güey, y todo ese rollo? No, las runas sí tienes que tenerlas siempre presentes. Ah, bueno. Es todo lo contrario. Ah, pues sí. La idea de que el sigilo y su significado se... La idea es que el sigilo y su significado serán plantados dentro del inconsciente y después se olvida para que la conciencia no bloquee el proceso de activación del inconsciente. Exactamente. Formular la oración de nuestro deseo y trazar el sigilo debe hacerse con una concentración buena. Lo importante es que el mago debe entrar en un estado alterado. Aquí es donde comienza lo chido, güey. Porque dice, puedes llegar a la euforia, ya sea por medio de drogas. Por ejemplo... Que no recomiendo para nada el uso de drogas. Jamás. En esta mesa jamás usaríamos drogas, güey. Dice, otro estado en el que puedes llegar es al éxtasis. Éxtasis. Y pone así, entre paréntesis, sexual. Acto de Venus. Acto de Venus o ceremonial. Ah, güey. O fatiga física. Ah, eso también. De eso yo no sabía, güey. Sí, que es un punto de tal fatiga física que es como... Lo que debes de lograr es dejar tu mente en blanco, güey. Lo que busca es la gnosis, la chispa esa de... Sí. Y conectes. Esa palabra la menciona bastante en el libro. Ajá. La gnosis. Bueno, dice... Una práctica extra, mano obligatoria, consistía en repetir la palabra del sigilo sin detenerse. Esper recomienda doblar los brazos por detrás de la espalda. Mientras el mago se colocaba de pie sobre las puntas de sus dedos. Y se miraba fijamente a un espejo. Ah, güey. Esos son juegos prohibidos por Dios, güey. No, manes, güey. Aquí es donde... Mientras repites al espejo. Topi, 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 topi. El punto era llegar a un espasmo, güey. En donde el sigilo cliquea y entra en la mente del mago. Ah, dale la más fácil, digamos. No, güey, pues... Más fácil, güey. Ahorita te digo. Este... Esto destruye la representación física y borra de la mente cualquier consciente de que hayas hecho algún sigilo. Este... El vato... El autor de este libro nos dice que no es... No es recomendado en sus prácticas mágicas, güey. Ajá. Que destruyas como tal el sigilo. O sea, que lo rompas, que lo borres. Sino que este vato te dice... No, güey. Mejor... Hazte un anillo, güey. Con él. Ah, yo también lo había escuchado. Eso es bastante... O... O haz una medalla. Claro. Que al final del día, cada mago decidirá qué hacer con sus sigilos. Muchas veces habrá que... Que... Repetir la activación de un sigilo. Sobre todo si el problema a resolver es bastante serio. Ok. Ya... Ya entendimos... Ya entendimos como que lo más básico. Ajá. Recapitulemos, digamos. Sí, sí, sí. Vamos a recapitular. Vamos a recapitular. Pones tu deseo en una frase. En una... En una oración. Sí, en una oración. En una oración. Quitas todas las letras que se repitan. Casi siempre son las vocales. Pero a veces se quedan. Haces una figura a partir de cada palabra. De cada frase, sí. De cada... Pues sí. La juntas. Y haz tu sigilo. Haz tu sigilo. Ahí te va. Otro tipazo. Evite utilizar fórmulas negativas, güey. Como deseo no. Deseo no estar aquí. Deseo no estar aquí. Porque el inconsciente no entiende los comandos negativos, güey. Syntax error. Y muchas veces terminarás generando lo opuesto a lo deseado. Bueno, sí vas a estar aquí. El mago también puede dibujar el sigilo en un lugar donde lo verá todos los días. Y así entra subconsciente en la misma forma que los objetos de nuestro diario lo hacen. Digamos que... Ahí te va. Ya viendo las tres... Estas dos reglitas... Aquí te empieza a decir consejos, güey. Sobre cómo formular deseos. Porque muchas veces... Hasta... Hasta... Conforme... Vamos... Quiero crear un paréntesis aquí, güey. A ver. ¿Topas la película Focus? No. Will Smith y Margot Robbie. No. Bueno, hay una película... Soy un imbécil. Muy... Muy famosa. Muy buena la película. Ellos eran estafadores. O al menos Will Smith era estafador. Siempre ha sido un estafador. En la vida real. Entonces... Hicieron básicamente esto. Ajá. De... De... Fueron a un partido donde iba a estar un millonario que le encantaba apostar, güey. Apostaba por todo. Por todo absolutamente. Me le gustaba perder dinero, ¿no? Y entonces... Desde un principio planearon masivamente una... Una de esta... ¿Cómo se llama? Estafa. Una estafa. Donde desde que el vato iba llegando a la ciudad. Iba viendo el número 6 por todos lados. Fueron... Fueron poniendo 6 y 6 por todos lados. A lo mejor... Un cartel que tenía un número 6 o así, ¿no? Ya que llegaron... Ya que estaba el partido y todo. El vato en el hotel y todo fue viendo el número... Digamos el 6. No me acuerdo cuál era. Digamos el número 6. Ya llegan. Van al partido. Tratan de ponerse donde está él. Y este Will Smith empieza a apostar. Pues estupideces, güey. No sé. De que el siguiente tiro lo tira con la derecha. Y así. Y empieza a apostar. Y luego se empieza a apostar con este vato. Y empieza a perder todo Will Smith. Pierde todo. Pero siempre fue a propósito. Hasta que se va... Pues se retira el millonario. Este... Y lo sigue. Y no doble o nada. Y empiezan a apostar así. Hasta la última apuesta. Es elegir el número de un jugador que estaba ahí abajo. Que va a ser entrevistado o algo así. Entonces Will Smith le dice... A ver, tú elige cuál. Y el vato, no sé. Elige el 6. Porque siempre lo estuvo viendo. Lo interiorizó tanto que cuando le dijeron números dijo el 6. Y pues este güey elige otro. Y termina perdiendo el millonario. Pero es por el proceso este. Este mismo. De interiorizar. Interiorizó el número 6. Porque lo vio tantas veces. Que inconscientemente eligió el número 6. Y así el sigilo también. Se pone que lo pones en una parte donde lo mires. Que ya lo vas a ver. Pero ya ni le vas a prestar atención. Pero ya lo tienes dentro. Es la misma. Es como... Es como yo güey. El salmo 22 güey. A Lucas 14 23. Ante todas las cosas. Dios está conmigo. Porque Dios nada me faltará. Bueno. Este. Ya que vimos esos pasos. Uy güey. Justamente aquí tengo. Dice. Recapitulando. Los tres pasos que ya vimos güey. Sí, sí, sí. Tienes que confiar en tu intuición güey. Y no tanto en las reglas de otros magos. Ya tirando caca. Sí güey. Si desea colocarle el tiempo y dedicación al sigilo. No tengas miedo a hacer absolutamente nada. Que no esté escrito. Ay güey. Es que básicamente la magia causa es... Tú crea tu propio sistema mágico güey. Básicamente. Bueno. Bueno. La magia de los sigilos güey. Nos dice que no debemos... No debemos entrar en la ambigüedad. Por ejemplo. Usar la palabra... Perdón. Es bueno comenzar las oraciones con la palabra. Es mi deseo. Yo deseo. Es mi voluntad. Mencionar la voluntad es ventajoso. Porque la aclara... Aclara la inconsciente. Aclara la inconsciente que el asunto es bastante serio. Pero frases como... Me gustaría. O desearía. No poseen verdadera convicción. Hay ambigüedad. Hay mucha ambigüedad. Como cuando te dice el profe... El profe de física güey. ¿Cree? ¿O es? Sí, sí. ¿Por qué? Yo venía... No. Venías o vienes. A la vida. Y debes evitarlas a todo... A toda costa. Por ejemplo. Evita el uso de palabras como... Deseo no estar enfermo. Y reemplaza esta frase con algo como... Deseo recuperar... Otra opción es... O mantener mi salud. Topas también el caso... Aquí en México pasó güey. De la esposa de un diputado o algo así que... Creo que el vato estaba... Tenía problemas legales ¿no? Y embargaron su casa o le reventaron la casa. Fueron algo a la casa... Y encontraron unos papeles de la señora. Creo que eran papeles o unas hojas que decía... Merezco abundancia muchas veces güey. A la bestia. Te estaba haciendo esto güey. Es magia güey. Es magia cabra. Es como cuando... Como cuando la Fiona agarró el libro y decía... Señora de encantador. No sé qué pelinga era güey. What the fuck güey. No recuerdo esa parte de Chuck. Güey. Bueno dice... Tampoco es necesario ser extremadamente detallista. Por ejemplo... Es mi deseo conocer a Franz Ferdinand... El 17 de octubre a las 3.32 pm... En el bar del Charqui. Sí porque pues probablemente no te vaya a pasar güey. Para empezar... No solo le estás exigiendo demasiado al mundo. Al mundo. Al mundo. Entre comillas pone... Los toltecas decían... Que se le... No... Tampoco le vas a exigir tanto al Nahual. Que es una frase típica de los toltecas. Súper tolteca de su parte güey. Sino que también presupone que el mago posee un... 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 Inconsciente... Poderoso y confiable güey. No le puedes exigir tanto al universo güey. Este es un problema que... Que muchos magos ceremoniales, brujos y teurjos... Tienen güey. Es posible colocar un estimado tiempo como el siguiente. Deseo tener buena salud nuevamente durante este mes. Güey. Pues esto es prácticamente lo mismo que hacen los que van a la iglesia güey. Pues es que es... Digamos que es... Una especie de teurgia. Pero... No le estás pidiendo a un ser supremo. Le estás pidiendo como al... Al universo. Al... Al... A la energía. Detesto la palabra energía. Pero pues... Sí digamos que... Que el... ¿Qué es? Ay que güey. Es que es muy mago de mi parte güey. No es que no me gusta con esa energía güey. Bueno al... ¿Qué güey? Al chakra. Al... Al... Al gatra. Al ki. Al cosmo güey. Prefiero esas palabras. Las más es más refinadas. Al cosmos tal cual güey. Bueno. Vete a la veja güey. Qué güey. Nos enseñan otra manera de escribir otro sigilo. Pero pues... Es la misma. Es la misma que te decía donde... Donde escribes toda la frase. Ajá. Y... Quita las... Las letras repetidas. Pero ahora sí. Las metes todas en una frase. El va... Lo que me da risa aquí. Es que... En este... Justo en este momento. Voy a poner la imagen... De la... De cómo quedó el diseño. Ahora. Dice el vato. Para terminar. Siempre es bueno decorar el sigilo. Para que parezca mágico. Entre comillas lo pone. Fuera de lo común. Entre comillas lo pone. Esto significará... Cosas diferentes para cada persona. El que escribió el libro dice... Mi estilo propio prefiere glifos horizontales con pequeños círculos y triángulos como forma de decoración. O sea, esto se volvió como de Pinterest, güey. Así de... Güey. Es que... Cada quien... Eso es muy... Muy... Muy artístico de su parte, güey. Cada quien tiene su forma de hacer... Por ejemplo... Verás tú que a mí me gusta hacer muchas composiciones como que circulares, güey. Sí. Todo me gusta hacerlo circular. Sí, sí, sí. O que como en forma de sello o algo así. Sí, sí, sí. Cierto. En forma de un escudo, güey. Ajá. Y este güey así hace las cosas. Bueno, ahora... Justo en este momento voy a poner la imagen del... De cómo quedó la versión mágica. Que es igual. Es lo mismo, güey. Ok. Ya vimos cómo diseñar. Ya vimos cómo... Cómo desear. Cómo no desear. Y cómo hacerlo mágico. Ajá, guau, güey. ¿Cómo? Ojo. A lo mejor todavía no llegabas a esa parte. Pero también se puede simplemente con la mente, güey. Ah, sí. Y grabártelo. Si puedes no escribir nada. Ya si eres demasiado poderoso. Ya depende de tu poder. De qué tanto cosmos tengas. Pero puedes hacerlo con la... Pura mente. Y ya. No necesitas escribir nada. Estos son los magos huevanes, güey. Bueno. Habiendo terminado de diseñar tu sigilo. Ahí te va porque esto no podía entrar como... Baja... Como el texto extrañista, güey. Ajá, sí, sí, sí. Habiendo terminado de diseñar su sigilo. Vaya a su cama y mastúrbese. Durante el clímax sexual. Concéntrese en la imagen del sigilo. Si su imaginación está entrenada. Podrá visualizarlo. Pero se le recomienda a los principiantes. Que lo dibujen y contemplen con los ojos abiertos. Eso es lo que te digo. Puedes hacerlo sin la... Sin... Es crucial que coloque el sigilo en frente de sus ojos en el momento del orgasmo. ¿Cuál? Lo miras. What the fuck, güey. Oh, yeah. Siempre tiene que tener un componente sexual, güey. Es que... Es que la magia sexual... Güey. Es que supuestamente es la única forma de conectar... De entrar en la gnosis, güey. El orgasmo sexual. Deja tú, güey. Aquí, dentro del libro, venía como ejemplo. Decía... Quiero conocer a un sucubo... En mis sueños y en la vida real. Oh, güey. Me vas a tener al rato escribiendo eso un papel, güey. Eso era un sigilo, güey. O sea... Eso era un ejemplo de este libro, güey. Quiero conocer a un sucubo, güey. Me da mucha risa, güey. Es que no, güey. No bañes, güey. Y te digo, güey. Por eso es... Por eso a veces es tan importante la práctica sexual en la magia, güey. Porque supuestamente el orgas... El orgasmo, la excitación, la exaltación máxima, güey. Es... Es el... El estado. El estado de conciencia más fácil al cual acceder. Un estado alterado de conciencia más fácil al cual acceder. Porque, pues... Tal cual lo dice, güey. Te masturbas y ya. Llegas al orgasmo, güey. Súper más complicado llegar mediante meditación y todo lo que quieras, ¿no? Por eso siempre se gusta la... La práctica sexual, güey. Y luego dice... No piensa en la oración de deseo... O en los contenidos del sigilo en ese momento. O sea, no piensas en nada más que lo que estás viendo, güey. Lo que mires, lo que mires, lo que mires. O sea, se trata de hacer como una fotografía en ese momento. Idealmente debes olvidar el propósito original del sigilo. Debes de dejarlo quieto unos días o semanas y no recordar ni siquiera nada, 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 nada de esto. Después tendrás que desterrar el sigilo. El mejor método que puedes realizar es reír con bastante fuerza, güey. ¿Y eso qué, güey? No reírte, güey. O sea, ja, 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 ja. Pero, what the fuck, después de semanas nomás llevo y me río. ¿Para lograrlo? Sí, güey. O sea, ya después de que... Después de que lo hayas olvidado... Tienes que desterrar el sigilo. Ya que después de que funcionó, digamos. Ah, no. Es que ahí te va, güey. Porque más adelante nos menciona que hay que llevar una bitácora. Vas a ver qué sigilo ha jalado, güey. Ah, güey. Pues ya mejor me meto al jale, güey. Llevas un Excel, güey, así, güey. Este sigilo de dinero lo jaló. Lo pedí, a ver, el 14 de julio. Ya estamos a 14 de diciembre del año pasado. Ah, güey, me está pidiendo mucho, güey. Mejor voy por un sapo, güey. Cáete el hocico, por eso no venemos, güey. Este, una vez... Digo, para desterrar, el mejor método es reírte. No importa si haces algo artificial. Piensa en alguna buena broma. O algo similar. Inmediatamente después de desterrar con la... Según yo ahí decía, o mírate un baja normalidad. O mírate un baja normalidad. El mejor programa de YouTube de terror. O algo similar. Inmediatamente después de desterrar con la risa. Piensa en algo diferente. Prenda la tele, escuche la radio, salte en un pie durante media hora. No te confines. Este tipo de práctica no tiene nada que ver con la diversión sexual. En el pasado, cuando todo era expresado en metáforas, se decía que había que sacrificar a la lujuria. Esto se relaciona con las ideas tántricas y taoístas que dicen el hombre debe evitar el orgasmo yaculatorio. Porque para estas doctrinas, la pérdida de semen significa la pérdida de poder. Sí, güey. De hecho, pues ya lo habíamos visto también en el budismo, güey. Ah, qué apete la vida. ¿Y cuándo hablamos del budismo, güey? El budismo, güey. En la rueda del samsara. Ah, sí, cierto. Que mientras más iluminado, menos relaciones sexuales ibas teniendo. Pierdes poder y pierdes creatividad. No, bañes, güey. Yo ya estoy solemne, güey. No, pues tú estás en el inframundo, güey. Estás lejísimos del cielo, güey. Este. Hay otro método, güey. Ay, me muero por conocerlo. Este método se llama postura de la muerte. Ah, güey. Yo me sé el paso de la muerte. Ahí te va. Puede realizarse sentado de pie. Se recomienda que las primeras veces se haga sentado en frente de una mesa donde estará el sigilo. Después de respirar profundamente, tape sus ojos, oídos, boca y nariz utilizando los dedos con ambas manos. Ok. Concéntrese en la tensión interna de su cuerpo. No piense nada más. Y mantenga la respiración hasta que no pueda aguantar más. Entonces, justo antes de que, de llegar a desmayarse, abra sus ojos con fuerza y contemple el sigilo. Mientras vuelve a respirar, si lo hace correctamente, se encontrará en un estado de no mente causado por el pánico. Destierre con risa y concéntrese en algo completamente diferente. Entre más común, mejor. Otra variante es que, de pie, frente a un espejo, donde ha pintado el sigilo con pintura a base de agua, contemple sus ojos en el espejo. A base de agua, güey. Qué guay, qué risa, güey. Güey, no sé. Donde ha pintado el sigilo con sangre. A base de agua y haga tres figuritas, pero recuerde recortarlas con tijeras de punta chata, ¿no? Con una pintura Vinci. No, no, vaco, güey. Con una pintura vaco, güey. No, güey, deleznable, güey. Contemple sus ojos en el espejo, no pestañee, cruce sus brazos por detrás de la espalda, empújelos hacia atrás con fuerza y tensione todos sus músculos. Dije de respirar y colóquese en punta de pies. Mantenga esta postura hasta que la tensión del dolor sea insoportable. Busca, busca que sientas dolor, güey. Esa postura es muy incómoda y dolorosa. Suelta la tensión espasmódicamente mientras internaliza el sigilo. Destierre con risa. Suena como de... Y sazón y al gusto. Destierre con risa. La versión uno de la postura. Me gustan más estas, ¿eh? Eta, que cuando usted es a punto de desfallecer a causa de la falta de oxígeno en tu cerebro, interiorízalo. Yo le cambio, vamos a cambiarlo, güey. Vamos a cambiarlo en lugar de pintura, pues, líquido tuyo, güey. Sale mejor, güey. En caca, güey. Sí, caca. Bárralo en caca. Sí, pues, estaría bien, güey. La versión uno de la postura de la muerte no es recomendada para personas que sufren problemas cardíacos. Ah, es una advertencia de salud, güey. Sí, es lo que dijiste, sí, sí. La versión uno de la postura de la muerte no es recomendada para personas que sufren problemas cardíacos, pulmonares o presión sanguínea elevada. Como no puede consultarse a su doctor sobre técnicas mágicas, ¿eh? Oiga, pues, lo que pasa es que quiero activar un sigilo. ¿Usted cree que se ha recomendado? Sí, nomás que mira. Tómate. Güey, me sorprende que esto venga en el libro, güey. O, oiga, no, pues, no, no, no lograste activarlo y, pues, te fuiste allá, ¿no? Con San Pedro. ¿Qué pasó? Es que intentó activar un sigilo. Salió en la autopsia el que intentó activar un sigilo y no le salió, güey. What the fuck. Es mejor que evite esta práctica si no estás seguro de poder realizarla. Digo, si eres mago, güey, no preferirías primero... ¿Tú crees que a Mr. Crowley tenía presión alta, güey? Es lo que voy, güey. Ese batón, se trataba, güey. No, deja tú que se trataba, güey. Los magos no pueden estar enfermos, güey. Bueno, a eso iba. What the fuck, güey, o sea... La postura a la muerte, versión 2. Hasta donde... Hasta donde sabe el escritor de este libro. Esta técnica jamás ha sido descrita. ¡Ah, cabrón! ¡Ay! ¡Ah! El latino se escribe, güey, nomás se estudia, güey. Es más suave que la primera versión. Pero igual de efectiva. Se realiza sentado. El sigilo está en una mesa. Siéntese lo más recto que pueda con las manos sobre la mesa. Extienda los pulgares y deje que se toquen entre sí. Contemple el sigilo que está dentro del cuadrado de sus dedos sin parpadear. No importa si los ojos comienzan a llorar. Su atención debe estar enfocada en otro lado. Ahora, trate de hacer que sus dos pantorrillas se estremezcan muy rápidamente. Es mejor empezar con una pierna y pasar a la otra. Y finalmente hacerlo con ambas al tiempo. El estremecimiento debe ser tenso pero al mismo tiempo suelto. Medio segundo es más que suficiente. Esto puede sonar difícil, pero con la práctica sabrá exactamente qué hacer. Güey, no sé qué, 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 qué es lo que hay que hacer. Sí, mira. Lo voy a escribir porque lo estoy haciendo aquí en este momento. No, no bañes, güey. Tú todo lo quieres hacer, güey. Van a poner su mano. Ah, pero me también termina, güey. Ah, que toda noche, güey. Ahora, continúe estremeciendo los músculos de sus antebrazos, pecho, manos y brazos hasta llegar a su frente. Cuando experimente la sensación, sabrá de qué estoy hablando. Con un poco de práctica, el procedimiento total no dura más de un segundo. Su cuerpo completo se estremezará por un espasmo corto. Y en el clímax, abra sus ojos con fuerza mientras contempla el sigilo. Inálelo. ¿Con sus ojos? Ay, cabrón, eso está muy difícil. Inálelo, entre comillas, con sus ojos. Ría fuertemente mientras cierra sus ojos. No, güey, si entra mi mamá y estoy haciendo eso, es este güey tan loco. Y no es más. Y no es más. ¿Ya? Tan, tan. ¿Tan, tan? Pues es que vas a hacer un... Como cuando poner tus manos derechas y soltar los pulgares para que se toquen y hacer un cuadradito. Así. Ajá. Y luego vas a poner tus piezas como estás derecho. Va, te vas a poner en puntitas y vas a hacer para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Como si estuvieras con un pedal de... Ya. Y así las dos. Y luego con los brazos. Hasta que te estremezcas todo. Y entras en éxtasis y luego abras los ojos y suspires el sigilo con los ojos. Y ya lo interiorizas, güey. Dice que hay ciertos talleres que hacen que la gente pueda hacer esto. Hay gente que nunca en su perra vida lo pudo hacer. Hay gente que en minutos lo puede lograr. Pero lo más importante, güey, es que hay cursos, güey. Ya es cuando ya viene la estafa. Hay talleres, güey, de que... Ah, pues hoy vamos a hacer este llamamiento. Dice... Nota. Evite meditar o cualquier otra técnica que lo haga entrar en trance después de haber cargado al sigilo. Ya sean drogas, máquinas cerebrales, etc. Por lo menos durante tres horas. Como acaba de cerrar herméticamente a su inconsciente, es mejor que no lo vuelva a abrir durante un tiempo mientras el sigilo se reafirma en su mente. Si lo abres, te dejas salir todas esas cosas malas que tienes ahí en la cabeza. Fíjate que yo una vez hice eso. Pero como yo soy un mago muy poderoso, güey. No necesito escribir sigilos ni nada. Absolutamente nada, güey. No, ¿qué, güey? Y te voy a decir por qué, güey. Te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces en la calle tú te has encontrado una tarjeta tirada? ¿De banco? La que sea. Lo que es el tamaño de tarjeta. Dos, tres veces. En toda tu vida, 20 años. Ajá, dos, tres veces. Bueno. Cuando vivía yo en la casa de mi mamá, güey. Antes de aprendizarme y de ser un hombre exitoso. Este. Cuando yo no traía la llave de la casa, yo tenía que cargar con mi gafet del trabajo o mi tarjeta. Es para abrir la puerta, güey. Metía la tarjeta. Ah, sí, ¿sí es cierto? Sí me platicaste eso. Bueno, eso, ok. Entonces, una vez, pues no traía ni mi tarjetero ni las llaves, güey. Y venía en el camino, ¿cómo lo voy a hacer, güey? Yo llegaba, desde cuenta, a las tres y mi mamá salía hasta las cinco. A mí me iba a estar afuera hasta dos horas, güey. Estaba el sol muy fuerte. Entonces, empecé a practicar la magia del caos, güey. Esta que me estás diciendo de sigilos. Y empecé a... Me voy a encontrar. Me voy a encontrar una tarjeta. 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 Durante todo el camino. Mitad de camino, digamos. A mitad de camino se me olvidó, güey. Yo ya no estaba pensando en eso. Estaba pensando en otras cosas. Estaba viendo memes, no sé. Me bajo. Donde siempre me tocaba bajarme. Doy tres pasos y hay una tarjeta tirada ahí, güey. No, güey. No solo una tarjeta. Era una montaña de tierra. Esa montaña de tierra siempre estuvo ahí, güey. Y nunca había nada ahí. Era una montaña de tierra. Y como veinte, treinta tarjetas tiradas, güey. Verdad de Dios, güey. No, güey. Verdad. Y eran de las tarjetas esas como de Google Play. Oh, ya. De regalo. Tomé una. Digo, de... Sí, sí, de esas tarjetas. Tomé una. Y me sirvió para abrir la casa, güey. Suena increíble, güey. Pero te lo juro que pasó. No, güey. Lo que tú hiciste se llama manifestación, güey. Pues es esto, güey. No, güey. Yo me imaginé así un sigilo. Una tarjeta así. Bien mágica, güey. Deseo encontrarme una tarjeta. Deseo. Deseo una tarjeta. Y me pasó. Estoy. A ver. Estoy deseando que en la noche me la su... Entre más rápido olvides el sigilo, güey. Mejores resultados obtienes, güey. Tal cual, güey. Mi trayecto hacía cinco minutos. En dos minutos y medio lo olvidé. Güey. Con esto quiero terminar porque a partir de aquí ya comienzan a... Existe otro método que es a partir de talismanes. Ok. Pero ya no lo estudié. Entonces quiero decirle a la raza, güey. Pachiclonera. Te estoy viendo a ti, Sandra Beltrán. Salúdate. Este. Que si quieren segunda parte de esta basura del libro, güey. Definitivamente yo quiero una segunda parte, güey. Y tercera. Solamente hasta ahorita leí capítulo uno, capítulo dos y capítulo tres, güey, el libro. Este. Hay mucha carnita, güey. Hay mucha carnita, güey. Definitivamente. Entonces. Hasta aquí nos vamos a despedir porque hasta aquí da el tema. Y quién sabe, capasic, para cuando tú hagas la segunda parte de talismanes. Yo ya estoy leyendo. Más bien ya lo leí, pero ya estoy preparando la tercera parte de San Cipriano. Que es la segunda, que es de talismanes. Ah, bueno. Muy bien. Y podamos complementar. Y capasic, exista un baja... Slash... No extrañeza, güey. Baja extrañeza, güey. Baja extrañeza, güey. Gracias por haber consumido su programa de calidad, basura y terror. Baja normalidad. Va entrando el místico, güey. ¡Amenoha! ¡Amenoha!